Fue con mano izquierda, le pone un tapón impresionante, eh, Aguada otra vez crecido. Muro, Smith, Muro, la tiene Aguada, señores, va Muro apurado, porque, eh, por esto, por esto, por esto, por esto, triple de Alejandro. Aguada saca la máxima de once, en una ráfaga, señores. Impresionante, este saliendo de atrás del pick and roll por parte de Alejandro Muro. A puro bombazo, vuelve a abrir ventaja Aguada.